hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal bueno estamos en el raid 2 que quiero darle un buen empujón a ver si no lo conseguimos hacer antes de comprar el raid 3 y tengo por aquí una prueba amateur que mola muchísimo que no he subido ninguna al canal vale por aquí no estaba yo creo que estaba aquí seguramente la pongo vale vamos a elegir la ducati ya bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.